¡Me siento resalpado, amigo! ¡Me siento resalpado, lo jigue! ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? ¡Dale! ¡Párate de mano, gato! ¡Párate de mano, lo jigue mierda! Pura Yes, cabreda, rascamos bolsillos para ver cuánto nos queda Pasamos una seda que esto pega, escucha mi sound, yo, tu mente despega Se va a recolectar información por zonas nuevas, sobre bases viejas, altos MC que renuevan Dale play al tema porque reda, te deja restar, yo, ya sé que te se va Estoy con los apóstoles en la cueva, playo cosas raras, busco los rollos de Tebas Para armar muñonca con frases enteras, subo como el humo que no tiene en esta niebla Los guacamayos cacarean, el ley de la selva, normal que no lo entiendas Faltan mil datos, no es corona, es mi new era, vengame a buscar, el que me busca contienda Y respeto al que entienda que esto es amor y no es guerra Todo manantial del ego se seca y se cierra Soy el hijo pródigo de esta realidad, perra Traigo a mi familia bajo el flow de mi remera Amor por mi negra y por mi descendencia Respeto a la tierra, también a la ciencia Pura pura yesca fresca, fuego a este sistema, luz al que me desca Rap, mi testamento en esta nueva biblia, sobre bombos lentos un golpe que alivia Que aviva y sé que ni sabe que vive una mentira Lo del sistema es verdad, menos me creías Cree que te va a salvar la policía, te vacía los lombas y se la fuma en la otra esquina Ya ni me preocupo por si rima, yo lo hago por amor, te comparto agua de vida Dos tragos de birra, tax por la avenida Soy un sospechoso en la ciudad de almas vendidas Buenos Aires se convierte en un infierno Veo sin ser visto, lleno mi cuaderno Y si sale monótono es porque ya estoy enfermo Hoy no hable de flow, solo de verbos eternos Esto es lo que traigo con mi tropa, tanto pa' decir que las palabras se embotellan en mi boca La gente está loca, chupada por el diablo Tengo el fundamento pa' cada cosa que hablo Venite a mi pieza, sentémonos un rato Que afuera nadie se hace cargo de sus propios actos Dios, te enaltece en lo íntimo Pura Yeshamen, bienvenido al círculo Dios, te enaltece en lo íntimo Pura Yeshamen, bienvenido al círculo Pura Yeshamen, bienvenido al círculo Amor O Gracias por ver el video.